Durante mucho tiempo pedí Sin saber que me escuchabas Muchas veces me equivoqué Siempre tú me encaminabas Y aunque a veces inconsciente Paz a mi alma traías Esperando la llegada De esa respuesta tan querida Solo tú Señor Llenas mi vida En las buenas y en las malas Siempre tú a mi lado estabas No podía comprender Porque siendo así tú igual me amabas He buscado la respuesta En las cosas de este mundo He perdido tanto tiempo Porque como tú no hay ninguno Hoy lo pude ver Lo supe comprender Solo tú Señor Llenas mi vida Solo tú Señor Eres mi guía Quiero yo Quiero yo servirte día a día Y ser fiel a ti Toda mi vida Solo tú Señor Me has hecho comprender Que sin ti Yo nada puedo hacer Durante mucho tiempo pedí Sin saber que me escuchabas Muchas veces Muchas veces me equivoqué Muchas veces me equivoqué Siempre tú me encaminabas Y aunque a veces inconsciente Paz a mi alma traías Esperando la llegada De esa respuesta De esa respuesta tan querida Solo tú Señor Llenas mi vida En las buenas y en las malas Siempre tú a mi lado estabas No podía comprender Porque siendo así tú igual me amabas He buscado la respuesta En las cosas de este mundo He perdido tanto tiempo Porque como tú no hay ninguno Hoy lo pude ver Lo supe comprender Solo tú Señor Solo tú Señor Llenas mi vida Solo tú Señor Eres mi guía Quiero yo servirte día a día Y ser fiel a ti toda mi vida Y ser fiel a ti toda mi vida Solo tú Señor Me has hecho comprender Que sin ti No nada puedo hacer Que sin ti No ni en las malas No ni en la malas ¡Gracias por ver el video!